Y a las caravanas de los promeseros Hacienden la loma, tu beca a tu pez Campana de bronce, tocando oraciones Llaman a los fieles con su canto dulce para el yembo Virgencita santa, recuerdo que un día Con salmó los labios, hasta ti llegué Te haré de rodillas en tu santuario Con fervor creyente como un peregrino yo también oré Oh Virgencita que los milagros tú quieres buenas Oye mi ruego vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí Caudal de hechizos y de ternuras hay en tus ojos Que son azules como ese cielo que cubre el suelo donde nací Un día quisieron llevarte muy lejos Pero en un milagro dijiste tu bebé Desde entonces ciego, creyente y sincero Tu pueblito mil de bellecitas andaste contra tus pies Como en un misterio de leyenda sagra Con salmó los labios, hasta ti llegué Te haré de rodillas en tu santuario Con fervor creyente como un peregrino yo también oré Oh Virgencita de los milagros tú quieres buena Oye mi ruego vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí Caudal de hechizos y de ternuras hay en tus ojos Que son azules como ese cielo que cubre el suelo donde nací